Hola Edwin Hola Que tal señor Hoy nos vas a mostrar tu coleccion de cars Si Si A ver que hay por aca A ver que son esos Cars Tractores Y car y donde esta mate Acá Y avalancha Acá Ese es avalancha Ese es de donde? De aviones Si De Que lindo Y después que mas hay por aca Tenemos aca Un Hot Wheels De Vans Tenemos una camioneta Le tenemos a Doug Colson A McQueen Al Rayo McQueen Oh oh La velgina pintadita Nikkei Jace Y el cocodrilo Como se llama el cocodrilo Tick tock Cockcrokey Mas Camiones De Te gustan tus juguetes Si 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 Y Y Y Agarra y traernos Y el Avión helicóptero Onde esta? Mira un poco de ese como anda Se va hacia arriba Se va hacia arriba Se va hacia arriba De Y te gusta ese? Si 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 Que lindo Mira un poco Mira un poco tus loques Como tenes todo esparcido Eh? Bárbaro Y donde guardas tus car En tu palanca En tu Valdecito de Nemo No Donde esta tu valdecito de Nemo? Acá De Y te gusta ese también? Si Si te gusta? Y vos como te llamas? Decilo en paz a la gente Como te llamas? Emi Y tu otro nombre? Eh? Es 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 Bueno y este no es el auto de Batman Mira un poco Batman De la nueva colección es verdad? Si Si De Hot Wheels Mmm Ah Y este es de la pelicula mas vieja De Batman De Batman De Batman tambien es verdad? Si Si Y este no es el Sherry No En Car En Car Si El Sherry Mmm Y acá le tenemos al fabuloso Holson Horner Si Si Un tractor Wow Una camioneta Doja De que año dice que es? No No figura su daño Mmm 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 Y acá le tenemos a nuestro amigo el Rayo McQueen Mmm Mmm Rayo McQueen es verdad? Mmm 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 Ahí se nota poco sus Ruta 66 Dice Si Con llantas de cara blanca Y acá está Mate Mmm Si Bárbaro Y este es de Avalancha Este es tu nuevo Cars De aviones Si De avalancha Después tenemos más Cars Mmm Otro tractor Oye Chau Bueno No Decirle chau a la gente de Wynn Chau Besito Mira la cámara y tira besito Chau chau Espero que me vean Decirle Chau Tiro Com Chau Chau Chau